Donald Trump es el actual presidente de los Estados Unidos y aunque es alguien muy polémico es innegable su éxito en el mundo de los negocios, así que abramos la mente y aprendamos con las 10 frases de Donald Trump para tener éxito en los negocios. Frase número 1. Si de todos modos tienes que pensar, ¿por qué mejor no pensar en grande? Donald Trump afirma que la vida solo vale la pena ser vivida si hacemos algo valioso con ella y no sencillamente conformarnos con conseguir algo común y corriente. Frase número 2. Aquel que cree saberlo todo está cerrándose muchas puertas. Muchas personas se consideran producto terminado, cuando una de las claves del éxito es el aprendizaje continuo. Nunca nos debemos negar la posibilidad de ser mejores y de aprender más para convertirnos en más. Frase número 3. No existen los atajos para llegar a los lugares que valen la pena. Esto lo que quiere decir es que para lograr un gran resultado, indiscutiblemente tendrás que hacer el trabajo duro y que si tú no lo haces, alguien más lo hará y será ese alguien quien se quede con el resultado. Frase número 4. Si te dedicas a algo que amas, no tardarás en convertirte en un ganador. Una frase que se complementa a la perfección con la siguiente. Tienes que amar lo que estás haciendo o nunca serás bueno en ello. En esencia, lo que te está diciendo es que si te pasas toda la vida haciendo algo que no amas, toda la vida serás pobre. Frase número 5. Lo que separa a los ganadores de los perdedores es cómo reacciona una persona a las vueltas que da la vida. Lo que te pasa a ti le pasa a muchos otros. Por eso lo que importa es cómo reaccionas frente a lo que pasa. Lo que importa es qué haces con lo que te pasa. Aprendes de ello o te echas a llorar. Frase número 6. No dejes nunca que los títulos académicos sean la única referencia que la gente tenga de tu talento. Recuerda siempre esto. Mejor que los títulos son los resultados y cómo la gente te asocia con esos resultados. Frase número 7. ¿Cuál es el sentido de saber algo y no compartirlo? Muchos se llevan su conocimiento y su experiencia a la tumba. Para prosperar debes hacer público tu talento y tus conocimientos. Frase número 8. El éxito viene del fracaso, no de memorizar las respuestas correctas. Cuando haces algo y te untas, cometes errores. Y será lo que aprendas de esos errores lo que te permitirá llegar al éxito. Hay cosas que solo las podemos aprender mientras las hacemos, nos arriesgamos y metemos la pata. Frase número 9. Crear una marca puede ser más importante que crear un negocio. Lo que se explica mucho mejor con esta otra frase también de Trump. Si tu negocio no es una marca, entonces tu negocio es una mercancía. Cuando él dice mercancía, hace referencia a commodity. Algo que no tiene diferenciación y que por lo tanto se vende barato. Frase número 10. Las excusas y los pretextos son la tranquilidad de los fracasados. Un fracasado nunca pregunta cómo lo hago. Un fracasado siempre te expone las razones por las que no lo puede hacer. Existe una última frase de Donald Trump que no quiero pasar por alto y es esta. En la vida no tienes lo que quieres, sino que obtienes lo que negocias. ¿Cuál es tu sueldo? ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu empleo? ¿Cuál es tu negocio o a qué precio vendes lo que vendes? Todo esto es producto de lo que negocias. Existe una anécdota bastante interesante con Donald Trump cuando en alguna ocasión se presentó en el programa de Larry King en la CNN. En algún momento de la entrevista, Larry King le pregunta a Donald Trump lo siguiente. Donald, eres bastante reconocido por el arte de la negociación y por el arte de la persuasión. Explícanos un poco mejor en qué consiste esto. Donald Trump se le acercó a Larry King y le dijo con una voz muy baja, Larry, tienes mal aliento. Larry King se sorprendió porque, lógicamente, estaban en vivo, pero además porque se sintió apenado, se sintió abochornado. Larry King le dijo a Donald Trump, perdona, no sé, es que estoy sufriendo, estoy yendo al médico, pero no han podido solucionármelo, perdona, por favor. Entonces, Larry King le dijo, pero bueno, retomemos, ¿en qué consiste el arte de la negociación y el arte de la persuasión? Y Donald Trump le contestó, acabo de explicarte en qué consiste. En este momento, con lo que te acabé de decir y de la manera en la que te acabé de sorprender, te he dejado totalmente desarmado. En este momento, quien manda en la negociación soy yo. Existe un libro de Donald Trump que fue escrito por allá en los años 80, del cual recomiendo su lectura. Se llama El arte de la negociación. Es un libro fantástico, pero es muy difícil encontrarlo. Si este video te ha gustado, pulgar arriba y a compartir en las redes sociales. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Si tienes algún tema que tenga que ver con las inversiones, con el trading, con las finanzas o con el emprendimiento, por favor déjalo abajo en los comentarios. Si quieres seguir viendo contenido de este estilo, también déjalo abajo en los comentarios. Recuerda realizar nuestro curso básico gratis de bolsa. Lo encontrarás en la descripción de este video. Me despido, muchas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. Si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete de este lado. Si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido, clic de este lado.